Música 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 Dios te bendiga Barón En la avenida 8 de la parroquia Miguel Peña del Ricardo Riera La esquina del dulce Y del sabor Más nada Dime algo que no sepamos Que no sepamos vale Necesitamos un alcalde tu padre Necesitamos alguien que trabaje Por este pueblo Porque así como estamos nosotros aquí Trabajando y luchando por este país Necesitamos autoridades Que también cumplan la belleza Que nada más se dediquen A su propio beneficio Eso es lo que se necesita No están solos Ellos están aquí Chino Ellos con justa razón Reclaman Para que las autoridades Estén presentes en la calle ¿Por qué? Porque no han tenido respuesta Carlos Y o sea La desidia Que opaca Todo el estado Ejemplo Avenida 8 Es correcto Y Ricardo Riera Y más adelante También el problema Con las cubacas también Igual que todo Miguel Peña Carlos Es horrible la desidia Y la apatía Del gobierno nacional Acá en Carabajo Porque ya no contamos Con un gobernador No contamos con una alcaldía Porque no son del pueblo hermano Por eso es la esperanza Que tenemos De que El cambio de autoridades Aquí en Venezuela hermano Para darle respuesta A todo esto Y esto es lo que se refleja Nada más hermano Esto es lo que se refleja aquí Hay más problemas hermano Internamente hay muchos más problemas Seguiremos caminando Claro hermano Muy bien Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad Caminando con Carlos Lozano Inspirate Caminando con Carlos Lozano Más nada Caminando con Carlos Lozano Póngame la mano aquí Caminando Caminando Hey Porque así es que se refleja Un país grande